Petro no engañe más una cosa es ser terrorista y otra ser rebelde por el teniente coronel Gustavo Roa consultores SGSN el autodenominado progresismo latinoamericano presente ahora en Colombia con Gustavo Petro el cual fue elegido por aquellos colombianos que creyeron seguramente de buena fe en la dialéctica victimizante y en las falsarias propuestas que han sido línea de conducta de estos pseudo progresistas dirigen varios países de américa latina dando origen a lo que se denomina como la nueva oligarquía comunista los cuales han logrado gobernar con poderes omnímodos y penetrando ideológicamente todos los estamentos y ramas del poder de los estados sin duda estos extremistas ideológicos conforman un grupo de poder transnacional que les ha permitido moverse como pez en el agua en los países donde existen altos índices de pobreza e inconformismo condiciones que son explotadas para ofrecerle especialmente a las clases populares y más necesitadas de todo tipo de prebendas y beneficios a cambio única y exclusivamente es de profesar un fanatismo sin límites y a conformar una gigantesca y perversa maquinaria electoral estos extremistas ideológicos se han dado a la tarea de matizar y suavizar con impresionante cinismo a través de lo que se denomina como palabras talismanes los delitos crímenes y genocidios que cometen como parte de una política de exterminio contra las democracias sectores productivos y clases medias de los países donde logran llegar a poder bien sea por elecciones manipuladas y atípicas o con recursos del narcotráfico o cualquier otro tipo de estratagemas políticas que en el beneplácito de sus fanáticos les permite no solamente llegar al poder sino permanecer en él durante varias décadas hace pocos días se conoció que petro ordenó una serie de cambios en la denominación que se les debía dar a los grupos terroristas de izquierda que han sembrado la violencia la pobreza la miseria y el auge del narcotráfico en los últimos 50 años ahora el mandatario de los colombianos ex integrante del grupo terrorista m19 ha decidido prohibir como estrategia de manipulación lingüística el adjetivo de terrorista o de narcotraficante asignado por su propia naturaleza a los grupos violentos que actúan en colombia por el término rebelde según él los criminales autores de genocidios contra población inerme y también afectación de los recursos naturales de la nación contaminando ríos y fuentes hídricas en diversas regiones del país así como la destrucción de bosques y reservas naturales para sembrar extensas plantaciones de coca o la empresa criminal fundamentada en la minería ilegal cuyos actores no son solamente los grupos terroristas sino también un gran número de los mayores terratenientes que tiene colombia como son las organizaciones indígenas ubicadas en el suroccidente del país las cuales siguen exigiendo a través de la ocupación violenta y destrucción de la propiedad privada más territorios para satisfacer sus insaciables intereses económicos a pesar de ocupar casi una cuarta parte de la superficie de colombia gustavo petro usted falta la verdad la denominación caprichosa no evita la responsabilidad usted que fue miembro de un grupo terrorista como el m19 sabe que la diferencia entre un rebelde y un terrorista es profunda y diametralmente opuesta a la realidad de su actuar mientras el rebelde no necesariamente está implícito en la comisión de delitos de lesa humanidad por el contrario su rebeldía lo puede dotar de cierta legitimidad política alcanzada a través de la sustentación de cambios y propuestas para el bien común sin necesidad de recurrir al delito de lesa humanidad el terrorista viola todas las consideraciones para respeto de los derechos fundamentales del ser humano según las definiciones establecidas por la sociedad hispanoparlante el rebelde puede actuar contra un régimen injusto y oprobioso cruzando así la frontera de juicio moral contrario al terrorista que se convierte en una figura retórica negativa asociada a injustificables acciones violentas criminales y devastadoras usted señor petro que se ha apropiado indelicadamente de frases y pensamientos nobles de algunos patriotas y de reconocidos prestantes líderes colombianos como álvaro gómez hurtado debe comprender y entender que los únicos y verdaderos rebeldes que han existido en colombia son aquellos criollos que en el siglo 18 se rebelaron contra un régimen despótico similar a los impuestos en los últimos años por la izquierda latinoamericana y ejercido en ese entonces con la corona española en américa ejemplo de esto es la rebelión de los comuneros la cual estalló en la nueva granada en 1781 en el hoy departamento de santander entonces provincia de santa fe y tuvo su origen en las medidas tomadas por el regente juan francisco gómez de piñeros quien aumentó sin contemplación los impuestos de las alcabalas y a través de un incremento a los impuestos y modificación a la posición legal de la propiedad privada estableció exorbitantes tributos a los principales productos del sector comercial desde entonces como la sal el tabaco y los textiles de algodón hechos similares a los que usted pretende impulsar en la actualidad con sus reformas ocurrieron en esa época como fueron los cambios que se marcaban en el contexto de las llamadas reformas volvónicas que pretendían entre otras cosas imponer mayores grámenes a las élites criollas y recomponer los resguardos indígenas con el objeto de rematar tierras a favor de la real hacienda española pero esos rebeldes comuneros no cometieron genocidios ni reclutaron ni violaron ni asesinaron niños tampoco quemaron viviendas con seres humanos dentro o asaltaron quemaron o inamitaron pueblos con gente inocente como víctimas en el interior de sus casas tampoco defendían su causa por tardar de mantener y administrar para su beneficio negocios ilícitos vinculados al contrabando de la época o el lavado de dinero del narcotráfico en de la actualidad cosa que se ocurre con los grupos terroristas como el M-19 las FARC el ELN y todos los grupos vinculados al crimen desde hace más de 60 años entonces no nos engañen creyendo por el solo hecho de cambiar el adjetivo que les corresponde a los grupos terroristas como consecuencia de las inhumanas acciones cometidas contra los colombianos accionar son lo comparable con los yihadistas de Hamas estos antisociales se van a convertir por arte de magia en los paladines de la justicia la ética y el ejemplo para el pueblo colombiano esta es otra forma de engañar a la opinión pública y de seguir exponiendo a la esclavitud del siglo 21 utilizada por el progresismo la cual les permite adoctrinar con manipulación palacias y mentiras a los incautos colombianos a través de una dialéctica victimizante y engañosa no más engaños no más mentiras no más falsedades a las cosas hay que llamarlas por su nombre no pretenda con embaucadoras frases y posiciones populistas cambiar la realidad y la verdad de la historia de un país que poco a poco se va despejando pese al esfuerzo de los ídolos de barro el engaño la mentira y la falacia finalmente tendrán que ceder ante los hechos verdaderos porque colombia no aguanta más que sea tratada y manejada a las buenas o a las malas como una gigantesca finca perteneciente al mandatario de turno que incluso bajo amenazas crea temor en todos los siervos y esclavos ideológicos los cuales deben obedecer los caprichos de su señor al pie de la letra de la letra